Dicen que ha estallado el reactor, el número cuatro ha volado y ahora es otro sol. No hay medidas de seguridad pesa la lengua y tú no sé dónde estás, La, 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 la. Chimita. Voy y tanto miedo porque invito radiactividad. Es invisible como el aire pero no de más. No puedo salir de la central, hay mucho trabajo mi amor, hoy no iré a cenar, puede que mañana no esté aquí, si ya nunca vuelvo mi amor, eso no es por ti. Y vuelve con tu madre, sal los jueves y baila con los chicos y nunca pienses en mí. Estoy tanto miedo porque invito radioactividad, es invisible como el aire pero duele más. Y vuelve con tu madre, sal los jueves y baila con los chicos y nunca pienses en mí. Gracias. 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 Gracias.